La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos y hermanas Qué hermoso poder empezar esta semana quinta Del tiempo de cuaresma con la fiesta de San José Obrero 19 de Marzo El Evangelio para hoy está tomado de Mateo capítulo 1 La genealogía de Jesús Jacobo engendró a José, el esposo de María De la cual nació Jesús llamado Cristo Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José, su esposo, que era un hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor le dijo en sueños José, hijo de David No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Cuando José despertó de aquel sueño Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Palabra de Dios, te alabamos Señor Hoy estamos también en la novena De nuestro Beato Y pronto San Romero de América Y este día También tenemos el ejemplo Y el testimonio de San José El patrono de la buena muerte Como se le conoce El santo mudo El gran padre adoptivo de Jesús Vemos cómo este hombre se convierte En un modelo y en un testimonio Para la sociedad de hoy Cómo necesitamos los salvadoreños Aprender a oír Escuchar Cuál es la voluntad de Dios José, que amaba a la Virgen María Después de darse cuenta Que la Virgen está embarazada Decide repudiarla en secreto Porque si lo hacía en público La Virgen María iba a morir a pedradas Sin embargo José Como lo describe el Evangelio Siendo un hombre justo Decide oír Cuál es la voluntad de Dios Y al igual que el ángel Gabriel Fue enviado a la Virgen María Y la Virgen María dijo Hágase en mí Según tu palabra También José Aún cuando no dijo Ni una sola palabra En el Evangelio Él también Hace la voluntad de Dios Oyendo En su interior Lo que Dios le mandaba decir José Hijo de David No tengas No dudes En recibir en tu casa A María tu esposa Porque ella ha concebido Por obra del Espíritu Santo No dudes En recibir a María En tu casa Al igual que Juan El evangelista Allá en el Evangelio De Juan 19 Al pie de la cruz He ahí a tu madre Y a la madre He ahí a tu hijo Y desde aquel día Se la llevó A su casa No hay cosa Que más ame Jesús Que amen a sus padres Con ese gran respeto Y amor Que hoy Y admiración Le debemos A San José Como no hacer También Lo que hizo José Llevar a María A nuestra casa Amemos a la Virgen María Un pensamiento De Monseñor Romero Del día a día Con Monseñor Romero El Dios de nosotros Adoramos No es un Dios muerto Es un Dios vivo Que siente Que actúa Trabaja Conduce Esta historia Y en Él esperamos En Él confiamos Dios Va con nosotros En la historia Homilía del 9 de marzo De 1980 Que el Señor Te bendiga Abundantemente La palabra del Señor La meditación Del Evangelio del Día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra de Vida Eterna El Evangelio del Día El Evangelio del Día El Evangelio del Día